...corrupción en el gobierno. Denunciamos el caso Alexis Humala a comienzo de la legislatura pasada, en agosto del 2011. Se invocó a la Comisión de Fiscalización para que se haga realmente una investigación profunda sobre esta situación. Lógicamente, el gobierno y esta falsa oposición lo único que hicieron fueron tapar esta situación y no se investigó. Ayer hemos visto una denuncia más gravísima que compete a las mismas personas. El caso Alexis Humala. Esta es la honestidad... Hola, te escucho, te escucho, te escucho. ...propuesta de campaña. Esta es la inclusión social o esta es la inclusión familiar y de los amigotes en esta repartija. Es posible, como hemos visto el día de ayer, que una empresa que tiene un capital de 1.400 soles, como es la empresa Grazny de este señor, pueda contratar con el Estado por 5 millones de soles, es posible todo ello de la misma manera. Escuchamos y rechazamos justamente la intervención aparentemente molesta y desaforada del Premier porque no han hecho nada. ¿Acaso la OCE, como dice, no quisiéramos estar en la cabeza del señor Alexis? No es cuestión de estar en la cabeza. Hay que tener oídos y ojos para poder mirar esta situación tan grave. ¿Qué ha hecho la OCE? ¿Para eso cambiaron la OCE con esta señora Magali Rojas, gran amiga también de la pareja presidencial? ¿Para eso cambiaron a los vocales para que justamente estos casos flagrantes de corrupción puedan tener asidero? Y yo le reclamo al señor Premier que revise, porque en el Ministerio de Justicia también han hecho compras a esta empresa. Al Ministerio de Salud, ¿qué tiene que coordinar un vehículo oficial del Ministerio de Salud en la empresa Grasne donde se han hecho compras millonarias a nivel nacional? Este tema lo vamos a dejar al congresista Julio Gagó para que lo desarrolle. De la misma manera, en Pensión 65. Por allí también, los socios del gobierno dicen que es filtración. Es posible que sea filtración la corrupción. Llamemos a las cosas por su nombre. Se han designado beneficiarios en Pensión 65 a los amigotes. Y aquí le reclamamos a la Ministra de Inclusión Social. ¿Esa es la inclusión que quiere para el Perú? La inacción. Y sin embargo, la acción es para beneficiar económicamente a los amigos. Porque ahí ha mostrado el reportaje del día de anoche. lo realmente que tienen que ser los beneficiarios han sido excluidos. Esta inclusión social en serias contradicciones con la propuesta que siempre se han hecho en campaña se contradice porque al final lo que vemos es exclusión social. Y de la misma manera vamos a reincidir en el tema del BRAE y los generales. generales que ya hasta el cansancio hemos señalado Salazar Gamarra involucrados en las Brujas de Cachiche fueron sancionados fueron separados fueron amonestados no fueron ascendidos y hasta el día de hoy ahí está cada quien en su puesto. punto y o punto y son